El Departamento de Planificación de la Ciudad y Condado de Durham está muy contento de compartir nuestros esfuerzos para actualizar la Ordenanza de Desarrollo Unificado y para buscar su opinión sobre los distritos de zonificación propuestos este otoño. Su opinión es crucial en nuestro trabajo para crear un sistema de planificación más efectivo y equitativo para nuestra comunidad. El Departamento de Planificación de la Ciudad de Durham está trabajando con un equipo de consultores técnicos y de colaboración en la redacción de una nueva Ordenanza de Desarrollo Unificado. El UDO es una herramienta clave para la ordenación del uso de terreno y el desarrollo en la Ciudad de Durham y en el Condado de Durham. El nuevo UDO aspira a mejorar la claridad y funcionalidad de nuestra regulación de zonificación para atender mejor las necesidades de nuestra creciente comunidad. Nuestros objetivos principales para este nuevo UDO son simplificar el proceso de zonificación, mejorar la flexibilidad en el uso del terreno y asegurar que el desarrollo se alinea con la visión de nuestra comunidad que se estableció con la creación del Plan Integral de 2023. Queremos asegurarnos que nuestras normas y reglamentos de zonificación apoyen el crecimiento sostenible y inteligente, preservando al mismo tiempo el carácter existente de nuestros barrios. Nuestra próxima fase de colaboración tendrá lugar durante este otoño y se centrará en el proyecto de los distritos de zonificación. Cada propiedad en Durham tiene un distrito de zonificación asignado que guíe como el desarrollo futuro o reurbanización puede ocurrir en esa propiedad. Los nuevos distritos de zonificación están destinados a reflejar mejor la visión de nuestra comunidad y cada distrito tiene requisitos específicos diseñados para guiar el desarrollo de una manera que se alinea con nuestros objetivos. El compromiso se centrará en tres componentes, las normas de los distritos de zonificación, la tabla de uso de los distritos de zonificación y el mapa de zonificación. El borrador de los distritos de zonificación propuestos se desarrolló gracias a la investigación y la colaboración con expertos de planificación, así como a las contribuciones de la comunidad a partir del esfuerzo de varios años del Plan Integral, con el fin de garantizar que los cambios propuestos aborden las preocupaciones y necesidades de nuestros residentes. El personal de planificación de la Ciudad y Condado de Durham organizará una serie de cinco talleres abiertos a todos en octubre y noviembre. Cada taller seguirá un formato coherente y proporcionará una visión general del proyecto de los distritos de zonificación. Por favor, únase a nosotros para uno de los siguientes eventos. Martes, 1 de octubre a las 5 y media de la tarde en East Regional Library. Sábado, 5 de octubre a las 10 de la mañana en South Regional Library. Martes, 22 de octubre a las 6 de la tarde para un taller virtual. Sábado, 9 de noviembre a las 10 y media de la mañana en North Regional Library. Y martes, 19 de noviembre a las 5 y media de la tarde en el Main Library. Para revisar el borrador de los distritos propuestos y compartir sus comentarios cuando le convenga, visite la página web en su pantalla. Su opinión es vital para el éxito de este proyecto. Después de recoger y revisar sus comentarios, haremos los ajustes necesarios a los distritos de zonificación propuestos y avanzaremos con el borrador final del UDO. Nuestra agenda para el próximo año es la siguiente. En otoño de 2024, nos enfocaremos en el borrador de los estándares del distrito de zonificación, el mapa de zonificación y los usos permitidos. En invierno de 2024, nos enfocaremos en los estándares del desarrollo como el estacionamiento, zona de separación y espacio abierto. En primavera de 2025, nos enfocaremos en los estándares de subdivisión e infraestructura. En verano de 2025, revisaremos el borrador completo del nuevo UDO. Examinaremos diferentes partes del nuevo normativo durante cada fase, pero también podrá darnos su opinión sobre secciones anteriores durante el próximo año. Esperamos comenzar el proceso de adopción final del nuevo UDO en otoño de 2025. Por favor, no dude en compartir sus opiniones, hacer preguntas o enviar sus comentarios directamente a newudo.duramnc.gov. Estamos aquí para escucharle y asegurarnos de que su voz sea escuchada en este proceso. Gracias por su tiempo y esperamos recibir sus comentarios durante el otoño.